hola 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 muy buenas tardes bueno hoy vamos a hacer un vídeo rápido y festivo que ha habido mercado y afortunadamente los apocalípticos del viernes hoy se han llevado una sorpresa porque el mercado no se han duido por lo cual bien hemos conseguido mantener las referencias vamos a ver un par de valores nada más el deutz van y farmamar rápidamente ambos el primero el banco alemán que es el que tenemos en pantalla ya después pasamos a farmamar simplemente para decir una una nota porque recibimos muchos correos de dónde puede parar simplemente dejar ahí una nota de un par de aspectos tanto de cambio como de tiempo bueno en pantalla el deutz van es gráfico semanal gráfico desde los altos que tuvo máximos históricos en el 2007 allá prácticamente 90 euros y los mínimos que llegó a marcar cuatro y medio cuatro y medio bueno ahí recuerdan recordarán ya todo lo que se hablaba sobre el deutz van el banco alemán que estaba en la quiebra que bueno de siempre el caso es que de momento de momento evidentemente no ha quebrado sigue en marcha sigue moviendo y no sólo eso no sólo eso que de momento ha llegado a recuperar desde las zonas cuatro y medio y seis y medio hasta la zona de 11 11 y medio que es donde ha llegado ahora donde está estas últimas semanas aunque llegó a haber 12 70 aproximadamente que ocurre que llega al momento y a la zona clave aquí tenemos marcado ese gran canal y esa resistencia el canal bajista cuya paralela yo creo que es bastante fiable y más o menos aparte de haber roto en momentos determinados el canal en estos momentos sería válido por lo cual le daría mucha más validez la tendencia bajista si consigue superar este canal aunque si consigue superar este canal quien dice que el muerto no sale del armario y como salga del armario imagínense lo que puede pasar se puede liar en el sector bancario bueno si rompiese esos niveles pues podría subir como la espuma como la espuma lo va a romper o no pues no lo sé no lo pero habrá que ver en las próximas semanas en cualquier caso superar la zona de 11 90 12 sería una primera señal y por encima ya de 12 80 figura de vuelta figura de vuelta con objetivos mínimos que rondaría la zona 17 18 y bueno quién sabe si no estaría ya en una figura de vuelta de estas importantes con lo cual el muerto saldría del armario y precisamente no muerto muy vivo porque ya saben que hasta lo han matado muchas veces por contra lo bueno que tiene esto igual que no sabemos si va a romper por abajo tenemos ya definida una directriz alcista de estos con desde los bajos y esta última semana coincidente con esa media que no debería de perder si el valor está fuerte y consigue saltar con lo cual para que el valor tenga un buen comportamiento ya no debería de bajar de la zona de 10 y medio aproximadamente de manera que ojo está en 11 17 ha cerrado hoy 10 y medio está a la vuelta a la esquina con lo cual hay un soporte muy cercano si se le quiere dar la figura de 10 pues lo 10 pero los 10 y medio sería ya niveles álgiles 10 40 10 50 con lo cual el que quiere apostar porque pues rompe de solanza por la figura que se está dando ya saben y lo que digo si el muerto sale del armario si se pone a subir el deus van no digo nada por mucho que algunos piensen que que el daz puede haber subido mucho si ha subido un huevo la verdad que está en 15 16 mil que 16 mil y pico que se ha llegado a ver es una pasada pero si se ponen a subir los bancos y toman toman el relevo ya saben ya saben cuáles serían los siguientes que marcarían el rumbo del mercado bueno eso respecto al deus van vamos a ver también farmamar porque bueno sigue marcando los mínimos aquí vamos a limpiar la pantalla un momento y dos dos aspectos primero comentarles no suelo decir las las medias que suelo trabajar pero en este caso es un gráfico semanal y es una normal que es la media de 200 es decir hay muchos fondos sobre todo extranjeros que trabajan con esta media de estos que no se mueven nunca pero cuando se mueven se mueven de verdad con lo cual esta media que chocó con ella cuando tuvo la primera recuperación y luego bajó a apoyarse estaría ahí a la vuelta a la esquina donde tenemos la media semanal en torno 50 51 50 y medio eso es lo primero con lo cual vamos a ver si surge si sigue de soporte resistencia y como pueden ver actuó de resistencias muy muy importante ahí consiguió superarla y el valor salió a lanza aquí pues estuvo jugando con ella a lo bestia bueno tampoco a lo bestia tampoco fue mucho parece ahora que mucho pero tampoco fue mucho de manera que ahora estaría llegando el momento importante pero no sólo eso no sólo que llega momento importante porque se aproxima la media sino que por por tiempos más o menos si aquí aquí miramos esta última subida porque en todo esto ya empieza en cuando hizo el valor mínimo nuevamente tuvo esos últimos descuelgues y empezó a superar la media aquí ya empezó a formar las posibles figuras de vuelta superando resistencias y aguantando soportes con lo cual si miramos desde aquí el tiempo que llevó a marcar los máximos podemos ver que en ese caso son vamos a ver vamos a hacer dos iguales para trasladarla en el tiempo fueron aproximadamente 60 semanas lo que llevó en subir el el valor 60 62 semanas 62 he marcado ahí pues vamos a ver desde los altos desde los altos desde los altos que llegó 140 y tanto las 62 semanas y estaría más o menos a punto de cumplir ese espacio de tiempo es decir el mismo tiempo que empleó en esta subida podría estar empleando en la corrección que no lo sé si va a pasar pero como me preguntan dónde dónde yo que sé dónde va a parar yo tengo claro que a unos años esto es caballo ganador en mi opinión o sea se puede ir a 20 30 o donde quiera aquí cada uno que piense lo que quiera seguramente esta semana o esta semana no vamos a estar más fuera que dentro pero a lo mejor la semana que viene hacemos algo sobre un tema fundamental que nos ha llegado para dar unos cuantos datos pero por cierto todos los datos son cojonudos cojonudos y al que se los quiera creer que se los crea y al que no ya sea lo que tenga que hacer pero por buscar un suelo que aquí cuando se buscan ya saben que dan hostias a todos con lo cual finales de año principio de año estaríamos más o menos en el periodo de igual de tiempo con lo cual podría estar en la finalización de la caída pero es por intentar buscarle un suelo no tiene por qué además además de eso pues bueno si cogemos aquí los mínimos pues seguimos con ese abanico que ya dije que depende de coger un punto más un punto menos pues estamos hablando de un abanico que lleva desde los 63 si no recuerdo mal hasta ahora y sigue siendo válida esa recta de abanico porque esa recta alcista que marco ahora que marco ahora pues estaría cogiendo esas semanas de mínimos es decir una dos tres tres semanas en los bajos cuando hizo esos bajos con lo cual pues bueno pues puede ser otra tener en cuenta pero bueno por tiempos ya digo voy a marcar esas líneas que se vean bien eso fueron 60 semanas de subida y aquí tenemos esas 60 semanas de bajada que sería más o menos de cada final de año estaría ya 60 62 lo mismo me da una semana más tres más que tres menos de manera que por esas dos razones no sé si marcará ahí el suelo o no me gustaría que marcase el suelo ahí si no lo marca pues ya saben pero bueno esto lo suelen utilizar sobre todo esos fondos que están Vanguard y compañía que por cierto los tres fondos creo que son tres tres cuatro los cinco seis más importantes pero hay tres que concentran la mayor parte y uno de ellos es Vanguard que tiene trescientas cincuenta mil acciones si no recuerdo mal tienen ochocientas cincuenta mil acciones que tiene las mismas que tenían hace un año es decir el resto de fondos pequeños que compran cuando sube y venden cuando baja todos esos los han fulminado ya están fuera pero la parte gorda los importantes de momento siguen ahí con sus ochocientas cincuenta mil acciones aproximadamente de manera que bueno ya la semana que viene comentaremos algo más más con datos al respecto de ese tema de manera que bueno sin más que disfruten del puente en el cual parece ya que estamos entrando un saludo Juan Carlos Costa de lo de costalos.com Juan Carlos de la Cámara 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 de la Cám